Muy buena gente, estamos en Call of Duty, Segunda Guerra Mundial, seguimos en la... no sé en qué parte, pero bueno, da igual. Seguimos en la misión... bueno, empezamos la misión en carnicería, así que lo dicho, vamos a empezarlo, ¿vale? Nada volverá a ser lo mismo tras X-Gran, aunque por fin hemos logrado entrar en Alemania. El pasaje hacia el Rhin está abierto y no hay marcha atrás. Para nadie. Ahora pues vamos al lío. Exicultad curtido, como hasta el momento. No evacuar el hotel, no evacuar a los civiles. ¿Quién decidió que esto era un rescate? Pensamos que había tiempo, señor. La última vez era Turner quien estaba al mando, ¿no usted? Ahora decide... No, señor. Yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra, permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el Rhin. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado tres semanas. Ya estamos en el bosque de Hurgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el Rhin. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. ¿Está embarazado? ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! ¡Daniels va a ser papá! Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, toquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. ¡Todo el mundo aquí! ¿Dónde está Dani? Davis está hablando. Vamos. Ya voy. ¡Oh! ¡Una M1! Hargen está oscuro y es casi impenetrable. Nuestra misión, tomar la colina 493. Quien la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barrera. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán. Los primeros en lanzar una contraofensiva. Y los primeros en cruzar el río. Nada nos ha detenido nunca. Ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No le oigo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. Creo que es una M1. No sé si es bueno. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en 5. Hostia. Diría que es una M1 versión carabina. Ah, esta. Versión A1. Es versión carabina, sí. Correcto. Vamos un segundo. Que me han llamado otra vez. A ver. Voy a bajar el volumen. Ya está. Voy, voy. Un segundo. Que me he evoqué. Lo he entendido. Muchas gracias. Está vigilando el baño. Vale, vamos a ver. En el bosque, tío. Qué chulo. Nos queda poca munición. Tú dame todo lo que puedas. Sí, como ordenes, sargento. Portamos contigo. Vale. ¿Hacia dónde es? Aquí. Buenos días, soldado. Buenos días. ¿Qué tal? Hostia, es putamente bonito. Me cago en la hostia. Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruebalo tú mismo. Tranquila de momento, ¿no? Esos cañones no descansan. Es un no para... Bueno, tranquila. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Joder, chavo. Tranquila mis cojones, ¿sabes? Pues buena suerte. Gracias. Gracias. Sí. Está muy tranquila, por lo que veo, ¿eh? Vámonos. ¿Ya? ¿Vamos ya? Dios, una puta carabina, chaval. Ah, qué bueno. ¿Qué pasa? Hostia. Primero nos reuniremos con el segundo pelotón en el río. Y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. El puente ha cambiado de manos durante el día. Ayudemos a asegurarlo. Ahí está. Davis ha formado al convoy blindado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los cartofel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al ring. Por eso tenemos que machacar esos cañones y proteger al convoy. Guau. Vale, vamos allá. Tened cuidado. Este lugar es una carnicería. Lo de las sombras y los personajes están bastante, bastante, bastante mal hechos. Mira eso. La niebla esconde a los vehículos, pero a los soldados no los esconde. Entonces se ven, ¿veis? No sé. Está bastante mal hechos, la verdad. ¿Te duelen las heridas con el frío? Mi abuela se rompió la cadera y cada invierno... ¿Me parezco a tu abuela? Bueno, ahora que lo dices... Bésame el culo. ¿Ah? Mejor beso a mi abuela. El culete. Qué escena tan adorable. ¡Todos conmigo! ¿Marx? ¿Cómo les va? Los cabrones no paran. El próximo ataque puede estar al caer. ¡Primer pelotón! ¡Ayudemos a estos muchachos! ¡Vamos! ¡Recomad la primera línea! ¡Poned defensas en el perímetro! ¡Vamos, señor! ¡Coged minas y preparad las ametralladoras! Barclay, Cooper, ida hasta el puente y haced una señal cuando veáis movimiento. ¡Tenemos que reforzar las defensas! ¡Colocad las minas! ¡Voy, voy! ¡Señor, creía que íbamos a atacar a la artillería en la colina 493! ¡No podemos exponer nuestras líneas! ¡Iremos al punto de reunión una vez asegurado el puente! ¡Uy! No me cojo más, ¿eh? ¿Veis esos dientes de dragón alemanes? Los tanques no pueden atravesarlos. Ah, ¿no? ¡Pero vale! Pues he puesto por ahí minas, por si acaso. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, no, 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 no! ¡Déjenme! ¡No, mis minas, tío! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no llego por ahí! ¡Me la llevo! ¡Hostia puta, chaval! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que venga! ¡Oh, realmente! ¡Ay, la madre, chaval! ¡Mi M1, no, tío! ¡No aguanta, amigo! Voy a morir. ¡Colega! Podrías ayudar a mis colegas, ¿verdad? Podrías ayudar a mis colegas. ¡Joder, joder, joder! ¡No! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Pantalla de humo! ¡Preparaos! ¡Oye, y mi M1, tío! ¡Y mi M1! ¡Tropas de las SS! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Retirada! ¡Cabeza de puente al oeste! ¡Retirada! ¡Que te jodan, tío! ¡Ahí te quedas! ¡Me la sudan, tío! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí me da igual! Defender puente, tío! ¡Muy pesado! ¡Suscríbete! ¡Listro! ¡Se asustan! ¡Parece! ¡Mász su cuidado! ¡Sí! ¡Mász su cuidado! Se acabo ¡Ot! ¡Wow! ¡Las pu**as M1, chaval! ¡Las pu**as M1, chaval! ¡Está abandonando! ¡Tengo la f**king M1 con él, chaval! ¡No mueres, no mueres! ¡Ya! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Daniens! ¡Busca un Panzer's Wreck! ¡No, si ya! ¡Está aquí! ¡Pero...! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Joder, tío! ¡No sé dónde, coño! ¡Ay! ¡Contacto a la piel! ¡Movimiento enemigo delante! ¡Movimiento enemigo delante! ¡Joder! ¡Un Panzer... ¡Ah, bueno! ¡Está abandonando la cobertura! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Buscad armas en los cadáveres! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Buen tiro, Daniels! ¡Sigue disparándole a esa cosa! ¡No tengo balas, tío! ¡Vale! ¡厲害os en los pies! ¡Nos levanten el barco! ¡Voy a encargar! ¡Buscad Panzers Wreck entre el enemigo! ¡No puedo cojerlo tío! ¡No no se afilió! ¡Avantando! ¡No puedo cojerlo! A ver, tío. Ahora. A ver, aún no. Vale. ¡Mobre puto! ¿Dónde está? ¡Oh, my God! Y yo ahora quiero mi puta M1, gracias. ¡No, joder! Ha costado. Ha costado porque soy un puto banco. No me dejas pillar. Si es que ya la tengo puesta. Espera. ¡Ay! Segundo, gente. ¡Reagrupaos! Vale. Nos dividiremos en dos equipos. Pearson se dirigirá al norte hasta alcanzar la colina. Yo seguiré el río con un pelotón para proteger su avance. El punto de reunión será la base de la colina 493. Hasta pronto. Sí, ve con cuidado ahí fuera. Eh, tú también. Tengo un botiquín. Espero que dividirnos fuera lo correcto. Si dejamos que crucen el río, pondrían en peligro a la misión entera. Así que defenderemos el flanco de Pearson. Eh, que esto es de la M. Ah, tengo esto todavía. ¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegaremos a la base de la colina 493 pronto. Solo ten... ¿Me has munició? ¡No! ¡Granada! Ay, Dios. Gracias. Solo quería eso, joder. Madre mía. Es que... Es con la N, tío. Que no os vean, dice. Que no os vean, dice. Madre mía. Tú a mí no me conoces. Tú a mí no me conoces. ¿Botiquín obtenido? Vale. A ver tú. El de las granaditas. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí te he visto. ¡Granada, va! Voy a lanzar una granada de humo. Granada de humo al canto. ¡Marchando una granada de humo! A casa. Arreglao. Madre mía. ¡Au! ¡Juego! Joder, me reí tan tío. Digo, me flanqueo. Me flanqueo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡A colega! ¡Por todas las partes de mí, para lo que! ¡Ahí va! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hala! ¿Algo más? Les flanqueo, digo. Me han reventado. Joder. A ver cómo se mueve esto, tío. Bueno, ven por culo. ¡Lanzó una granada! ¡Humo va! ¡Granada va! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Pff! ¡Cómo me han matado! Yo no lo entiendo, ¿eh? Yo creo que la granada le ha evitado, ¿eh? Hay que eliminarlos. Pero no superan el número. ¡Presad un vistazo a sus flancos! Yo me quedo... Me quedo apillado, ¿eh? Yo creo que eso lo he... Esquivado, pero bueno, no sé. Si el juego dice que no, pues que no. ¡Granada al canto! ¡Lanzó una granada! Yo he tirado todo. ¡Granada de humo! Trepa aquí. ¡Granada va! ¡Granada lanzada! ¡Humo va! Tiro de todo ahí. Tiro de todo, tío. ¡Qué marda! ¡Hala! Yo me voy, tío. Ahí os quedáis, ¿eh? No hay que saber nada. ¡Mi madre, chaval! ¡Bien, ¿no? ¡Bien! ¡Aquí sin mojarte! Bueno, te mojas un poco, pero... O sea, aquí sin... ¡Juego! ¡No me han matado uno! ¡Mátenlos! ¡Han echado a correr! ¡Alemanes al frente! ¡No se ha perdonado! ¡Dios, soy el puto amo, no! ¡Hala! Bueno, hostia... Me ha reventado el cabrón. ¡Avención, primera esperazón! ¡Con más cerca! ¡Lanzuas 12! ¡Daniels, munición! ¡Avanzando! Yo quiero bot de guin, si puede ser. Gracias. ¡Estaban donando la colectura! ¡Una vez estaba desviando! Vale, ese muerto Vale No tengo granadas, tío Ahí es por ahí un sniper, eh Se están largando Morteíto, eh Pueden coger la munición, soldado ¡Ojo, ojo, ojo! La protección, temprisa ¡Vamos! Infantería enemiga ¡Vamos! 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 ¡Hostia! 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 ¡No! ¡No! ¡Puta ya! ¡A la izquierda por la colina! ¡Madre mía! ¡Los morteros! ¡Los morteros, colega! ¡Subid por la colina! ¡A la izquierda por la colina! ¡A la izquierda por la colina! ¡A la izquierda por la colina! ¡Madre mía, colega! ¡Pues no he rodado! ¡En pie, Red! Te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando No nos rendiremos ¡Hostia! Una recortada, ¿eh? ¡Paul! Los cartófeles están al llegar Demuéstrame de qué estás hecho y levántate Tengo miedo de no lograrlo Tienes que hacerlo, Red Hazel y tu hijo te necesitan ¡Venga, en pie! De acuerdo Lo harás No sabes lo que es rendirse Tengo fe en ti, hermanito ¡Paul! ¡Paul! Nos vemos en casa, hermanito Briggs Dios Está correcto Está muy correcto No, no me cojas la col, tío Estoy en la mierda, ¿eh? Oh, esto es típico de un COD Que te pones un poco mareado En plan Vamos a ver qué pasa Hay que buscar el punto de reunión Hombre Yo que tú primero Intentaría, ¿sabes, no? Dios Tengo otro Jotiquines Vale, me puedo mover bien, ¿eh? No tengo más que esta mierda, ¿eh? Acabaré este COD, tío Y seguiré sin saber cómo agacharme Y cómo tomarme, ¿verdad? Eso va a ocurrir Eso va a ocurrir seguro Pero bueno Vale, es por aquí Igual, tío Es un puto perro Lo matas y ya está, tío Tanta preocupación No, sigilo No, tío Bueno, da igual Realmente no puedo hacer nada Sigilo Tío, no, tío ¿Por qué a mí? Ah, tío Pues nada Hostia, solo un montón Ay Yo para ese giro más seguro, tío Hay que buscar el punto de reunión Dios Aquí está el perro ¡Oh, mierda! Ya, a ver Holy shit Y si les mato ¿Qué pasa? No sé Tampoco Fatal Puta A ver ¿Cómo? Hostia ¡No! Madre mía, chaval Tengo que pasar por ahí Tengo que pasar por aquí Qué risa me da Este va a caer, eh Hostia, eso es un montón, tío No, este va a caer Algo Quieto, bravo Tockele Action Madre mía Es que me van a pillar Es que Era obvio, tío Madre mía Madre mía Madre mía Estoy dentro del cadáver Aquí no me va a pillar Qué falso No, soy un cadáver, tío Era mi Técnica Yuxu Del cadáver Sombra, tío Técnica del cadáver Sombra Es infalible Bueno, me han pillado He had de esperarse Madre mía Madre mía Madre mía Un poco de pólvora Eh Por la mañana Ese no se muere, ¿verdad? Colega Te quieres morir Gracias Ah, que hay más ¿Puedo cambiar esto por esto? No sé Mira, colega ¿Ves tú lo que es? El fuego arde, colega What? He muerto así Instantáneamente Me ha matado en golpe No sé si sabéis Otra vez aquí En serio Al final va a ser mejor Hacer esto Hostia, mata a dos ahí Dios, soy el puto amo Colegas Así de Soy el puto amo, tío Lo he hecho así Pues vale Entendido, señor Le he hecho de puta Ahora pues Ahora pues Ah, que sigilo, tío Un poco de estar talado Para usarlo como defensa Los alemanes lo abandonarían ¿Cree que volverán? Espero que no muy pronto Es un videojuego Esta me gusta mucho Pero es que no hay munición No hay munición Yo me pillo esta De momento Hostia, el agua Deja mucho que desear Pero es que Ja, ja Ay, Dios ¿Veis esos cortes ahí? Justamente ahí Esos cortes Eso Tiene mucho Que mejorar Estos cortes Son de 2000, eh Del 2000, tío En el VidCon Uno Ya había estos cortes De agua Así que no me contéis Historias, tío Un esquadro Hostia Vale No sé Ya me ha dado Un buen repaso La verdad No te levantes, joder La cabeza abajo Que no le doy, tío No sé Han dado a un aliado Cres Este que sirve de nada te sacaremos de ahi tranquilo lo cogeremos te vas a poner bien corre por dios joder oye que quitarle en medio que gilipollas tío que eres gilipollas vale vamonos tío pobre que asco no esta solo vale se ha guardado se ha guardado perfecto y si ese que todo huele ya ostias tío es que no esta precargando va a pillar esto vale no asomarse entendido no asomarse ni de coña esto que es ah vale lo pillo lo pillo no asomarse vale ostias que susto joder joder me cago en su puta madre tío hace cuando este juego es de miedo me cago en la puta es un cod joder hijo de puta ese hombre una si dos no joder que susto me ha dado tu el puto estaba aqui el cabron esperandome vamonos no despejada pero ese soldado no tenia que morir me desuda tio ya ves tu esto es la guerra me entiendes aqui la gente muere es normal yo hago mi trabajo matar a alemanes vale granada en camino entendido señor marchando una granada de humo vale se ha muerto puedo estar a meter ahora vale justo delante le estan abandonando la proteccion lo he hecho vamos el huevo es notando la cobertura vale ostia por abajo me ha dado sabes vaya huevos valla huevazo ostia esto hace esto hace pum 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 joder chaval un poco de relax por dios joder tío lo siento eh solo queria pasar para morir granada granada al kento granada va en el aserradero primera municion daniel quien me da municion me das municion señor la municion ahi te he visto espera 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 que esto hace catapunk que me esta dando tío es que no lo entiendo no lo entiendo joder me han muerto he matado a mucha gente pero no si estamos en un toque de vida joder no puedo hacer nada mas a ver mas coberturas mejores que esa lo hay por aqui eh entrar coño ahi esta me han dado tío joder me han dado tío quita cojones oh daniel municion se estan rampegando en la casa avanzar hay que despejar la zona bueno mejor no mucho mejor señor ando corto de balas toma daniel gracias esa muerto esa muerto esa muerto esa muerto esa muerto el problema es que me revientan tío pocha que es mio parol hay que disparar este ostia joven tío lo siento eh verdad yo es que no se como como sentirlo tanto es que voy a morir tío oye podes despejar a vosotros me la he jugado a un huevo querria un botiquin muy rico pero es que no hay nada tío se acercan por el norte los de atras no se queden rezagados piro un botiquin tío un botiquin tío solo pido eso tío un puto botiquin nada mas madre mía me da la vida me da la vida me da la vida no se muere eso que vale ya perfecto perfecto muy rico todo ostia cuesta cuesta eh joder se volo es que se ven tío mira esas sombras es que se ven tío mira esas sombras se ha muerto es que se ven tío jajaja es super gracioso tío que se ven gloria jajaja no, muchos de las sombras mayés comandos mi o ver mía cam الق rom en Hostia, hay un monton, eh. Me quedo sin balas, tío. Hostia, 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 hostia colega, que suena un huevo. En serio, en serio, ah, vale, hostia, a ver, vale. Vale, madre mía, tú, soy un huevo. Vale, se ha muerto. Que sin balas, eh. No tengo granadas, eh, ahora. Eh, compañeros, querría un poco de apoyo por aquí, porque no tengo un poco. Su munición, tu muerte también, de paso. Estás un poco descolocado, eh, colega, a lo mejor no, pero no quería llamarte, pero... Estoy esperando corto de balas. Hostia, puta. ¡Granada! Granada, va! Bueno, poco a poco, hija. Tampoco he he preso. ¡Granada, en camino! Se van, se van. Ah, pues sí, ¿no? ¡Los rechazamos! Teneos alerta. Esperaremos a Pearson y después iremos al punto de reunión. ¡Stiles! ¡Daniels! ¡Conmigo! Vale. Defendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la colina. Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta. No tiene bastantes efectivos. Eso nunca ha sido un problema para él. Dije que esperaríamos y eso es lo que vamos a hacer. Con permiso, señor. ¿Y si Stiles tiene razón y Pearson se adelantó? No. Deja que yo me preocupe de eso, Daniels. Siento que hay algo que no va bien. Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía. Exacto. ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Kasserin? Se diría que la historia se repite. Espero que no. Quiero averiguar lo que pasó de verdad. Yo no me atrevo a preguntarle a Turner. Pero conozco a alguien que sí. Muy chulo, ¿eh? Esta misión. Joder, tío. Nuestra misión es acabar con la artillería alemana. Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará. La situación está muy tensa entre Turner y Pearson. Y solo va a empeorar. Lo que decía. Esto si lo juegas en normal, que es más facilito. Vas más ligero y más cómodo. Yo también es verdad que soy bastante malo a este juego. Y estoy jugando en difícil, ¿vale? Y obviamente estoy muriendo un montón de veces. Pero lo dicho. Si juegas en normal, tranquilamente y sin alterarte. Porque yo me altero mucho cuando muero. Pues es que el juego es una puta gozada visualmente, tío. Visual y jugablemente en normal tiene que ser una gozada. Sinceramente. O sea, las cosas como son. Así que, en fin. Hemos acabado la misión. Bastante bien. Una misión, un vídeo. Así que, oye. Bastante contento, la verdad. Ahora aquí dejaremos el vídeo. A ver cuál es la siguiente misión. La siguiente misión es... Colina 493. ¡Modre! Buah, esta es jodida, eh. Esta es jodida porque hay que subir la colina y luego defenderla, tío. ¡Buah! Pero vaya pasada, tío. Así que, en fin. Un placer jugar a este juego. Y, obviamente, seguiremos en el siguiente vídeo. Hasta que hagamos el juego, por supuesto. Que tiene pinta de que aún queda bastante. Así que, oye. Yo contento. Así que, en fin. Sin más. Un placer. Hasta pronto.